... Una vez más volvemos a coger las riendas y volvemos a coger las riendas para presentar este programa, amplio programa del Otoño del Caballo que se desarrollará durante este fin de semana y el próximo fin de semana Coger las riendas significa seguir manteniéndonos como epicentro mundial del mundo del caballo Yo creo que al final Córdoba se está convirtiendo por todo lo que está realizando en todo el mundo ecuestre en la capital mundial del caballo, de lo cual nos sentimos absolutamente orgullosos Este programa se va a llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Córdoba, pero concretamente desde el Instituto Municipal de Turismo que es el organizador del Otoño del Caballo en colaboración y espero decirlo bien porque son tantas asociaciones que yo me lío como todas venís a Córdoba en colaboración con la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes y nos acompaña también hoy su presidente, José Ramón Grigoyen y la unión de ganaderos y criadores de caballos hispanos árabes La verdad es que gracias a su colaboración he podido desarrollar este amplio programa como ya he dicho, que se desarrollará entre este fin de semana y el próximo y que va a permitir que más de 300 caballos estén participando en estas actividades con 30 ganaderías o yeguadas de caballos árabes que van a estar presentes en este programa del Otoño del Caballo y 55 ganaderías de caballos hispano-árabes Eso al final también lo que nos va a permitir es posicionarlo porque estas yeguadas vienen de distintos puntos de la geografía nacional pero además vienen de países como Italia Francia Emiratos Árabes porque yo creo que da se nos da un significado claro de lo que representa el mundo ecuestre dentro de Córdoba o lo que representa Córdoba dentro del mundo ecuestre además todas estas actividades se van a transmitir por streaming lo que tiene el poder contar con las nuevas tecnologías y lo que va a hacer es posicionar Córdoba y va a permitir que Córdoba y se le va a dar la seguridad a Córdoba en muchos sitios En este sentido yo lo que creo es que esta apuesta por retorno del caballo y todas las actividades que en Córdoba se realizan por tanto el del Ayuntamiento lo que demuestran es el compromiso claro que tiene el Ayuntamiento por potenciar el sector ecuestre un sector que yo creo que al final nos trae un ritmo de calidad nos permite desestacionalizar el ritmo dando cobertura y programando actividades en épocas del año que no son por regla general y además nos permite que ese turismo como hemos dicho de calidad incremente las prenotaciones en nuestra ciudad incremente el gasto también en nuestra ciudad y permita que Córdoba siga creciendo el tipo de mercado Yo no quería terminar lo entre otros todos sin agradecer el trabajo que se ha realizado para que el Alcázar de los Reyes Cristianos es un marco único yo creo que es imposible poder hacer un campeonato de técnico en un marco como este en el mundo eso somos absolutamente inclusivos el trabajo de todos los técnicos y de las personas que vivan estos días concretamente yo creo que desde el mismo han estado trabajando para que el Alcázar luzca como luce hoy y yo no voy a terminar diciendo que yo creo que esto denota lo que venimos diciendo y lo que venimos vendiendo por todo el territorio nacional y a nivel también internacional que Córdoba es más yo diría que Córdoba es mucho más muchas gracias Buenos días muchas gracias a todos estamos en especial a la ciudad de Córdoba al ayuntamiento a su delegado de turismo al alcalde que hoy no está y a la entidad que las funciones también estamos en la asociación y todos los ganaderos que están aquí presentes encantados de volver otro año más a Córdoba donde somos tan bien recibidos y estamos tanto aquí hoy veremos otra vez los caballos árabes en este magnífico escenario de los jardines de los reyes cristianos los veremos trotar los veremos casi volar sin tocar el suelo entrar a la pista con las crines al viento con las crines con la cola como una bandera demostrando las cualidades que tienen los caballos árabes ese orgullo esa valentía para enfrentarse a todo y podremos disfrutar de ellos durante estos dos días en Córdoba más de 100 caballos otra vez batiendo récords más de 30 ganaderías una proyección internacional muy importante retransmitido a los países a cualquier país del mundo con un gran seguimiento en Oriente Medio y un nuevo éxito que yo creo que ya está asegurado este año y que esperamos que podamos repetir muchos años más muchas gracias a todos buenas tardes soy Antonio Rodríguez de la Borbolla director de la Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-Arabe y por segundo año venimos a Córdoba y organizamos el segundo Campeonato de España de Cría y Selección de la Raza Hispano-Arabe la Raza Hispano-Arabe es una raza autóctona española con un amplio crecimiento en los últimos tiempos y que ahora igual que Córdoba es más nuestra raza aquí también es mucho más tenemos mucha ilusión todos los participantes han clasificado a lo largo del año de pruebas clasificatorias mucha ilusión por estar aquí el próximo fin de semana en esta ocasión además organizaremos la final del ciclo de pruebas de selección de caballos jóvenes de Dona Baquera de Dona Baquera que es bien de interés cultural de Andalucía y estarán presentes los mejores caballos jóvenes de 4, 5 y 6 años desde Dona Baquera agradecer al IMTUR y a la ciudad de Córdoba con los sentimientos estamos encantados de volver tenemos un buen tiempo necesitamos el agua en el campo absolutamente pero que en la ciudad de Córdoba trabajamos nuestras actividades muchas gracias por la atención rural y 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 por la atención rural en la ciudad de Córdoba y por la atención rural y por el centro de la atención rural que se les agrega a la atención rural y a la atención rural y la atención rural y a la atención rural Agradecidos porque se ha ido confiando en Córdoba y celebrando aquí este campeonato, contribuyendo que en relación de Córdoba con el caballo siga creciendo. Esta ciudad ha demostrado que reúne todas las condiciones para albergar eventos de alto nivel y sin duda nos encontramos ante uno de ellos. Espero que esta edición del otoño del caballo sea un éxito y animo a todos los cordobeses y visitantes a que se acerquen a estos jardines del Alcázar y disfrutad de las distintas citas incluidas en el programa que han comentado. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.